qué tal mis buenos amigos y compañeros del hobby este ahorita vamos mi carnalito y yo ya a la búsqueda nada más que pues ya ven que a veces suceden cosas que pues no están contempladas la ahorita era hora que éste deberíamos andar allá buscando pero lamentablemente andaba comprando algo un desayunito para llegar allá les hubiéramos ido buscando vamos aquí en corto en uno de nuestros lugares y pues resulta que la camioneta ya no quiso dar marcha ya no quiso dar marcha pero pues ya saben que para que para eso estamos aquí apoyarnos eche una llamada mi carnal y se vino me remolcó estaba tres cuadras de casa en el bulevar tres cuadras de casa me remolcó ya dejamos ahí la camioneta afuera de la casa y ya venimos aquí en su carro y ahorita vamos a ir con y andan ayudándole el profe y este omar caudillo chivis y miguelón a última hora cancelaron no pudieron siempre acompañarnos lo que pasa que el lugar pues está bien disqueadito y en cualquier momento van a rayar ya no se va a poder dar entonces a lo mejor dos tres días ya no se va a poder y ahorita pues hay que aprovechar mientras se pueda está como mesa de villar y vamos a ver qué brinca ahorita seguramente el profe ya lleva fichas macuquinas carolus y de todo y andan ahí dándole el profe y este omar que si ves hora que te dan deberíamos andar allá pero pues lamentablemente pasó eso con la camioneta pero bueno primeramente dios ahorita ya vamos en camino para allá está cerca a unos unos 15 minutos 15 minutos o menos media hora yo creo por ahí ya estamos por allí pues aquí va manejando mi carnalito tibu miren saludote saludotes ahí andamos viejones a puro millón y entonces ahorita ya me vamos a echarle gas aquí a la al tibu ya para comenzar bueno ahorita les hago otros vídeos ya llegando al punto sale seguimos y pues miren amigos acabamos de llegar nosotros aquí a al lugar todo este barbecho es el que está disponible y ahí está el profe mírenlo y ahí a omar de qué lado y andan en friega 15 cuantas fichas lleven macucas de carolus y tú finas que más vale maravadíes y también llaman las locas y pancho el zafao no no lleva nada sí pues les digo ya llegamos aquí al punto miren este es el lugar donde vamos a andar ya está bien rastreadito y acá del otro lado ya le volvieron a pasar la rastra no si está rayado carnalo no 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 está rayado miren aquí también está bien bueno este lugar no 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 está rayado no está rayado que no más disquearon otra vez la otra vez disquearon para allá y ahora disquearon al revés contra y ya estamos aquí en el lugar amigos gracias a dios ya estamos aquí hay gracias a dios por este hobby camachina que le mandamos un saludo dan a chivis y a miguelón que pues como les comenté no pudieron venir y ahí está el compañero mar miren ahí está del grupo sin miedo al óxido y aquel lado del profe rubén que ya tenía tiempo sin salir sin salir con nosotros hombre ahí está mírenlo de la dirección a la detección no es que hoy aplica al revés anda en la detección ya rastra la dirección no pues ahí está amigos vamos a ver ahorita a ver qué brinca ahorita primero vamos a invitarles un tamalito que les trajimos a desayunar y le pegamos porque dice mi canalito que lo que va a salir que carnalito que lo que va a salir va a salir más oreja anda cargando a los encargos también carnalito tierra aquí de esta tierra bueno seguimos amigos ahorita ahí filmamos a ver qué que acontece sale y pues miren amigos no quiero comenzar a botanear sin ver aquí los hallazgos del profe lleva un octavo de guanajuato una medallita colonial un pedazo de medalla cristera parece y no sé qué será esto una chapa de un adorno o algo así por lo mejor este es el octavo de guanajuato y la medalla colonial está bien bonita entera felicidades profe ya un ratito bien gordita dijo aquel lado ya que dices profe algo es algo peor vamos a echar tamales si vamos a hacer un desayuno ahorita vente Omar vente Omar y pues les digo ya que tú que llevas algo para va llegando tiene como unos 10 minutos bueno va llegando dale pues miren lo que vamos a desayunar ahorita les trajimos unos tamalitos bien ricos del molcajete y de pollo ah de molcajete no ahora sí bueno seguimos miren aquí ya comenzamos a pasar el aparato y aquí tengo mi primer hallazgo miren se ve que está en este ron oigan y como ven pues traigo nuevamente el simplex mentex ya no te quiero aquí se ve la pieza miren ahí se ve la pieza en el terrón parece de un anillo si efectivamente miren es la parte superior de un anillo le falta el aro pero está la piedrita engarzada una piedrita azul es mi primer hallazgo bueno continuamos amigos un saludo a mi amigo Kiki hasta Puerto Vallarta don Juan Carlos de Saltigo Coahuila a Chivis y Miguel aunque pues les digo no pudieron venir a Fernando VII hasta México a Manuel Rangel Vigueras este a bueno ahorita les sigo vamos a seguir con las búsquedas seguimos aquí hay otra marquita oigan no sé qué vaya a hacer vale un piquetito uy me acordaba de que le pongo el ya ahora sí ahora sí ya no dejo el pro se me hace que todavía está abajo vamos a checar nuevamente le quito el mute vamos a ver sí se me hace que estaba abajo todavía hay sorris hay sorris hay sorris un saludo a mi surdation hasta Liranrock y a Ramón López de Kentucky Fried Chicken vamos a ver qué es acá ahí sigue abajo sigue abajo vamos a ver vamos a dejar la tira al revés así está el lado un chico con aparato a ver si ha salido después pasar el pinpointer aguas aguas ahora sigue abajo sigue abajo ¿dónde? ojalá no sea una hoja de lata porque me da un buen profe ah pues ojalá profe que salga algo bueno ahí se ve el tepalcate miren cómo sale mucho tepalcate ya me lo chafió ya fue fierro híjole no le puse mucho otra vez falta de costumbre ya 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 lo silencie vamos a ver quizá miren un alambre podrido por eso es que afuera lo discriminó pero bueno suele suceder seguimos tapé el agujero donde se quedó ahorita el alambre ¿qué era profe? ahorita lo veo miren pues me da un mejor tono que allá me da un tono más firme vamos a ver a ver que es Saliuski caray suena aquí como que ya muy cerquita jajajaja no ahora si ya no una corcholata profe aquí está miren aquí está no ya saben que para estas piezas estas corcholatas no hay un aparato infalible la mayoría los agarran muy bien pero bueno hay que seguir intentando amigos estamos comenzando y ya este al menos ya llevo una pieza ahí está el profe miren es el profe Rubén de Romita ahí está mírenlo sale pues miren compañeros ahorita allá andan los compañeros de aquel lado ahí está el profe anda mi carnal y este Omar en aquel lado nomás que también en este lugar de acá gracias a Dios tenemos la confianza aquí de toda esta gente que es muy amable y muy buena gente la verdad y este ahorita me habló aquí el dueño del lugar me invitó a pasar como arreglo aquí su finquita y la verdad se me hizo muy hermosa como para tomarle video y le dije si podía me dice que sin problema miren miren nomás que chula déjenla todos más lejos para que se vea toda miren tiene un un cazahuate viejo bien grandote como sombra principal y aquí está la cabañita clásica no no una chulada de finca la verdad me acuerdo de todo lo que platicaba mi mamá que en paz descanse de mis abuelos de mis tíos como hacían este tipo de finquitas y soy testigo de que esta finquita él la comenzó a hacer hace que como dos años un año un año saben que es lo que tiene adentro puro carrizo rastrojo carrizo de todo puso ahí parado y fue dándole forma y ahorita me dice ven para que veas como quedó y aquí les presento aquí al amigo miren al dueño del lugar buenos días ahí está mírenlo él es el que es dueño de toda esta parcela y dueño de este lugar y el que creó esta chulada de finquita podemos filmarla adentro miren aquí está la puertita clásica de de andaño miren de aquella época ay chulada miren nada más aquí no le gustaría vivir aquí miren ya tiene su pisito de cemento pero todo lo demás es de pura milpa y carrizo con lodo miren el tejado carrizo y varas palos de todo pero no 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 es chulada de finca miren la ventanita no hombre que día yo por vivir aquí dice él vengase para acá hombre me dice él y aquí está miren ese es un cuartito puedo pasar al otro vamos a ver el otro miren aquí la el huertito que tiene no le di una chulada una chulada de lugar y acá está su camita miren su camita pues aquí su herramienta de trabajo la verdad mi admiración y respeto por estos señores que todavía conservan ese gusto y hacen un esfuerzo por seguir conservando esta tradición de estas fincas de antaño que solamente en las películas de los años 60 se llegan a apreciar todavía vean chulada de cuartitos y aquí está el otro cuarto que filmé hace ratito antes de este aquí está miren la hielera no se te va a olvidar una hielera antigua miren de las viejitas de las de aquellos en aquellas épocas cuando estábamos chavitos todavía ahí está una hielera antigua y aquí todo su huerto miren nada más todo el huerto que tiene aquí hay de todo corona de cristo malvas este esa que es esa blanca a este lado camelina camelinas ese árbol es limón limón y la de esa para el diabetes acá de cuál es esta moringa es la moringa miren aquí tiene hasta la moringa fíjense nada más también este verdad este es igual moringa órganos miren nada más qué chula el puchote el que es borrego el puchote va a bajar en estos días ¿cómo? sí, lo voy a traer el puchote ¿así se llama? sí, el que tiene espinudo de la panza a poco ese es el famoso puchote no sabía sí lo he visto que está bien espinudo órale oh, qué bien no, pues la verdad corona te felicito viejón chulada del lugar que tienes no, no, no una chulada una chulada se cuenta que estoy viendo las películas de Pedro Infante de Pedro Armendariz de El Indio Fernández ahí está el sombrero del viejón miren ahí está el clásico de aquella época sombrero sombrero bien bonito todavía del original vean y pues les digo más que nada la satisfacción y el gusto de de que nos den permiso de andar en estos lugares sabemos que ahorita por la situación que se está viviendo de inseguridad no a toda la gente les abren las puertas estos señores entonces gracias a Dios desde hace un buen tiempo los conocemos a ellos y nos dan permiso lógico los que tienen sus parcelas acá alrededor donde andamos buscando continuamente este ellos pues no tienen nada fincado todos los alrededores aquí en una buena parte de las tierras él es el único que hizo la lucha por hacer esta finquita que la verdad mis respetos para él una chulada una chulada una obra de arte porque les digo esto es clásico de hace 100 años ya 100 años miren aquí hay más parte de huerto nopales y otros este agaves esta que es víspero 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 que vinieron nopalotes vean nada más miren nopal como está bien tiernito bien bonito por eso les digo que no hombre chulada de lugares nos maravillamos con estas cosas miren bien tiernito y más árboles y más árboles brutales aquí en la parte trasera de la finquita miren y pues bueno amigos me complace mucho compartirles en este video sobre todo mi amigo Juan Carlos Santiago Coahuila que le encanta ver estos videos no todo es venir a buscar cosas no todo es encontrar sino también compartir este tipo de lugares y aquí llegó creo es un hermano de él bueno pues entonces esto voy a seguirle voy a seguirle voy a despiderme del señor para seguir yo buscando allá de aquel lado lógico que en todo esto tenemos permiso aquí en su tierra de él pero como ya está disqueado pues ahora vamos a darle ahorita y bueno y bueno este pues déjeme despido de él seguimos miren ahorita me viene el que llegó ahí ya la finquita ahí está la finquita de aquel lado que filmé ahorita era hermano del señor dueño de allí y la traje aquí al carrito de mi carnal para darle un refresco y una torta y pues sí muy buenas personas ellos ya me vine de ahí del carro para acá y miren ahorita aquí me da un tono bonito vean muy buen tono ya salió ay siempre se me olvida una moneda una moneda vieja miren así que vaya a ser miren nada más como está de tierra así la guardamos porque por más que quiera quitarla ahorita no voy a poder pero ahí está miren una moneda vieja sale seguimos está por el agujero y seguimos ahorita aquí me acabo de encontrar con Omar ahí está checando una marca y aquí me da un tono bonito miren aquí salió miren 68 67 aquí está miren mira mira ven a ver y si no me equivoco es ojo azul también si no me equivoco es ojo azul mira ah sí mira y si ya que sí tiene toda la cara de ojo azul si si mira ojo azul hija de felicidad andaba cerquita mira andaba cerquita ahí está felicidades carolus gracias saludos ahí está miren la primera de ojo azul ya saben que si ahí está no pues el lugar es bueno profe ya sube ya no alcanzo a ver pero bueno ni modo su trabajo ahí está miren no sé qué voy a hacer si carolus o verdín pero ahí está moneda es moneda ahí está una de ojo azul saludos para Miguelón ya y este pues también ahí para el señor viejo Lomelí que seguido me comenta allí también mis videos saludos amigo a Gabriel Nery hasta Houston Texas a mi amigo Luz y su esposa Peque de aquí de Silao un saludo para ellos que también por ahí ya me hicieron un comentario y pues me da mucho gusto que miren ahí mis videos ya saben que pues yo les ofrezco humildemente lo poquito que va saliendo bueno seguimos miren amigos ahorita por ahí tapé el agujero donde salió la de ojo azul por ahí por ese rumbo o ven caminando así para acá aquí me dio otra marquita entre buena y mala buena y mala pero miren lo ahorita que se escarbe miren y aquí se alcanza a ver miren aquí está no sabe qué es ay 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 Omar otro ojo azul miren 10 centavos ojo azul 10 centavos 10 centavos ahí está no chulada miren ojo azul 10 centavos bueno tapamos el agujero y continuamos tapo el agujero que donde salió la 10 centavos y aquí anda Omar me dice que ella sacó una monedota vamos a checar y es lo que le dije desde el inicio vete aquí el manchón cenizó le digo ahí está lo mejor es la que salió donati hay que limpiarla para ver qué es se le ve como el águila porfiriana tal vez centavo o dos centavos de los porfirianos no pues felicidades muchas gracias es una buena moneda saludos a todos ahí está la primera moneda que encuentro ahorita Omar y ojalá que ahorita encuentre algo de ojo azul dice Miguelón que le mando un saludote seguimos la marca no le iba a filmar pero ya vi que más o menos es parece parece miren es que me daba un tono bien feo y que lo voy a escarbar más que lo volví a dejar caer porque le vi algo aquí miren y al parecer es una fichita ficha si si es ficha miren una fichita cuadrada ya podemos saber que tiene grabado aquí pero es una ficha cuadrada de modo el porfirio ya se fue por este lado parece que si tiene algo no no pero por este lado está grabado ahí se cansa a ver miren está grabada primer fichita como pues ya hice el diablito dijo camachín lo que tal le mando un afectuoso saludo a mi gran amigo camachín bueno seguimos pues miren aquí me acaba de dar otro tono bonito ahí va miren 56 57 número muy bueno ay traiendo le quité el tono ay ay siempre se me olvida es una moneda grande un botón ay ojalá sea ficha si una fichota ay miren que chula fichota ahí está miren ficha de hacienda esta está bien grabadita y es redonda gruesa no pues chulada chulada fichona bien nomás profe bien nomás profe que chula fichota no sé que vaya a decir pero ahí está miren tiene una A y una S no sé que vaya a hacer aquí el grabado pues pero es fichona el otro no tiene nada grabado miren vamos por aquí pero pues ya gracias a Dios por este hobby dijo camachín ahí está a ver que más sale de lo grabado gracias Padre Santísimo por estos regalitos y bueno pues seguimos amigos un saludo también por allí a a este ¿cómo se llama? a pues a mi hermano Juan Charur a mi hermano Juan Charur que seguido ahí me comenta un saludazo hermano sabes que se te quiere y cuando gustes ya sabes que tienes puertas abiertas hermano Kiki también quedó de venir para acá y no ha podido Pablito su compañero de Kiki también iban a venir y no han podido por su trabajo y Juan Charur también iba a venir con este Noé Cabazos iban a venir y pues a ver que día pueden igual este Fer Fernando VII también quedó hace tiempo que iba a darse una vuelta por acá y tampoco ha venido pues bueno de todas maneras aquí las puertas están abiertas ya saben ellos no son de venir cada rato y alguna vez que puedan darse una escapadita por acá por nuestras tierras pues son bienvenidos seguimos miren amigos aquí vamos por otro tonito más miren de aquí salió está afuera un saludo tan este cordial para nuestro amigo Alonso y su hermano Teodoro de romita aquí está miren parece una medallita si era una medallita miren ahí está o botón no sé que sea pero aquí está miren una pieza viejita por si menos quisiera medalla pero aquí está la la reaza ahí está ahí está miren otra pieza interesante les digo ahí saluda Alonso y a su hermano Teodoro de romita saludos amigos que andamos también a este a Cristian y su hermano de allá de León de los del grupo sin miedo al óxido a Lobo a los Jimmies y pues a todos ahí los integrantes de sin miedo al óxido les mandamos un abrazo y nuestros mejores deseos también claro que sí sale pues miren amigos ya se fueron este Omar y el profe bueno más temprano de Omar ese buen rato que se fue también ahorita nosotros ya nos vamos también porque ay caray está el sol ¿cómo está carnal? con Toño el de Lagos al que le mandamos un saludo y a este Alfred también si está fuertísimo si amiguel yachivis no pudieron carnalito ya ya le mando un saludo Utena Alonso y a Teodoro sí señor así es de Roma a la chiquita y sus alrededores miren aquí me dio un tono bonito miren vamos a ver que sale ya no puedo ni hablar r1 ruta 1 r1 ruta 1 ya no si dale gracias a Dios vale bueno pues ahí está miren tercer ficha de hoy tercer ficha donatino ahora si ya no dijo el profe y ando con Toñitos de Lagos miren tres fichonas dos de Ojo Azul y otras cosillas más ya sabes que yo que yo que vale si yo donde quiera saco eso decía mi Gabrielote al que levantan un saludo a mi Gabrielote era su palabra de él yo donde quiera saco le decíamos vamos para acá Gabrielote vamos vamos yo donde quiera saco eso y pues si miren bueno uno le llaman suerte otro le llamamos energías otro le llamamos ya vámonos sale amigos ya terminamos la búsqueda ya le paramos porque la verdad el sol está de amansalocos ahorita le dio risa a Panchito estamos platicando con él ahí con Panchito este está fuertísimo el sol la tierra está calientísima traspasa los zapatos sin nombre andamos a baile baile allí ya no aguantamos y pues miren aquí os voy a hacer la publicación de los hallazgos esta cosecha es la de mi carnalito miren y entre muchos fierros clavos balas y de todo como siempre pues ahí está una hebilla parte de una hebilla un chapetóncito una crucecita ah cara esto que es cara macuquina no ah no un pedazo un tajito de una moneda un pedazo de arracada un pedazo de aguja un anillo dos botones una una de esta como se llama ah no tienes botón son tres botones un monedón que parece ficha ya vale no es empezar vale y si va a ser ficha vale posiblemente ficha este es ojo azul no es falsa época 10 centavos falsa época una columnaria 5 centavos este de plata de ojo azul y un botoncito de ojo azul tres de ojo azul saco mi carnalito y pues le fue muy bien miren gracias a dios por este hobby dijo camachín eso es lo mejor de mi carnalito y así y luego acá esto es lo mío miren con mi simplex mentex ya no te quiero y pues saqué menos cosas que mi carnal hoy hoy si me llevó al baile mi carnal si me llevó al baile mi carnalito miren yo nomás saqué este monedón que no sé que vaya a ser una carolus medio real ficha de hacienda ficha de hacienda ficha de hacienda una de ojo azul son dos de ojo azul y tres fichas de hacienda medalla una no sé que sea la del anillo otra pieza así te empiezo a desdar y de todo pues esto es lo a mi cosecha miren ahí está y de los dos pues es esto miren ahora si me llevó al baile mi carnalito y pues bueno empieza después en cantidad un saludote para cristian si a cristian y su hermano este como se llama jimmy no no sé ah no me acuerdo pero para tu carnal saludote que se me olvidan los nombres yo también ya les mandé saludos y un saludote también ahí para dani para dani este viejones ahí estamos sin miedo al óxido oiren ahí está la prueba un ratito de búsqueda un rato de búsqueda en un lugar ya muy buscado acuérdense esto es para compartir nunca para competir así es vamos a disfrutar del hobby y vamos a a darle para adelante viejones a toda la comunidad detectorista un saludote y al grupo sin miedo al óxido al lobo sale y pues bueno amigos otra frase allí muy importante que aplica ahorita me acordé de ella que de lo que está comentando en mi carnalito acuérdense también que el que no se conforma con poco menos se conforma con mucho entonces pues hay que ser este no conformistas precisamente sino estar satisfechos con lo que uno encuentra con lo que le da la madre tierra y nuestro padre santísimo y bueno amigos nos despedimos de ustedes mi carnalito y yo gran pez y tiburoncín sale 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 sale